¡Suscríbete! 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 Nuestra patria querida, tú solo es una oración y es un canto de la vida, tú solo es una oración y es un canto de la vida, cantando, cantando yo viviré, Colombia querida, pero cantando, cantando yo viviré, Colombia querida. Sí, sí, Colombia, sí, sí, Caribe, Coyacán. A mí de un aguardiente, un aguardiente de caña, de las cañas de mis calles y el anís de mi compañía, no me den trago extranjero, que es calor, no sabía bueno, por eso es que yo prefiero lo de mi tierra primero. Ay, qué orgulloso me siento de ser un buen colombiano. Gracias. Gracias. Gracias.